Hey, para pronunciar cualquier vocal en castellano, tienes que hacer un movimiento con la boca. Sin embargo, para pronunciar el sonido más común que hay en la lengua inglesa, tienes que hacer justo lo contrario. ¿Qué es eso? Nada. Parece fácil, ¿verdad? Eso. Y lo es, si sigues mis instrucciones, porque estás tan acostumbrado a mover la boca que cualquier movimiento ya no suena como debe. ¿De qué sonido estamos hablando, Marcus? Pues se llama la schwa, el rey de reyes. ¿Y por qué es tan importante, Marcus? Pues como he dicho al principio, es el sonido más común que hay en la lengua inglesa y por tanto el más importante. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo se pronuncia correctamente y en todos los casos donde vas a encontrar la schwa, para que puedas mejorar tu inglés enormemente con un solo cambio. En primer lugar, quiero dejar claro que la schwa es un sonido universal para todos los acentos, tanto el británico como estadounidense, o escocés, islandés, sudafricano, australiano, da igual, porque es el sonido neutro, el sonido más rápido que tenemos en inglés. Bien, para empezar la lección, lo más importante para tener en cuenta es que la schwa nunca se acentúa. Repito, nunca se acentúa. Así que, ¿cómo se pronuncia la schwa, Marcus? Pues a mí me gusta decir que la schwa es la mínima expresión sonora entre tú y el mundo exterior. Es decir, lo único que tienes que mover son las cuerdas vocales, sobre todo no mover la boca. ¿Vale? Dejamos todo relajado y dejamos salir un sonido. Solo muevo aquí. Intenta asemejar tu pronunciación lo máximo a la mía. Muy bien. Entonces la schwa puede aparecer como cualquiera de las cinco vocales cuando no están acentuadas, como en estas palabras. Machine. Machine. Como la e. Elephant. Ele. Ele. F. La tengo dos veces. Elephant. Elephant. Primo. Cousin. Cousin. Acentúa al principio, dejo schwa en la segunda sílaba. C-A-Z. Cousin. Limón. Lemon. Lemon. Acentuamos al principio. Dejamos la schwa después. Lemma. Lemon. No lemón. Lemon. Apoyo. Support. Support. Esa U es una schwa. Esa U es una schwa. Acentuamos port. La sílaba que empieza por la P. Port. Support. Entonces, para pronunciar la schwa tenemos que ir muy rápido, desde la primera consonante hasta la parte acentuada. Todas las palabras que terminan en ER, es decir, verbos que se convierten en las personas que hacen ese verbo, se pronuncian con la schwa al final. Como, por ejemplo, trabajar, work, trabajador, worker, worker. Esto es el acento británico. Nosotros no pronunciamos las R después de las vocales. Si yo fuera estadounidense, me daría una R después de la última schwa. De hecho, tengo dos R's. ¿Cómo se hace la R? Curva la punta de la lengua hacia arriba y tírala para atrás. Pero yo soy inglés británico. ¿Jugar? ¿Jugador? ¿Estadounidense? ¿Hablar? Speak. ¿Orador? Speaker. Speaker. ¿Estadounidense? Speaker. Speaker. Bien, todas las palabras que terminan en consonante más L-E contienen la schwa. ¿Pero dónde, Marcus? Pues mira, vamos a escoger la palabra manzana. A-P-O-L. Dos sílabas. Para que una parte de una palabra se clasifique como sílaba, se tiene que escuchar una vocal. Pero nosotros en la segunda parte, la vocal E está al final de la palabra y eso nunca se pronuncia. Así que lo que tenemos que hacer es, entre la P y la L, meter una schwa para que sea sílaba. Entonces tenemos A-P-O-L. A-P-O-L. Apple. 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 Mesa. Table. 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 Castillo. Castle. Castle. Bicicleta. Bicycle. Bicycle. Todas las palabras que terminan en T-I-O-N-I o S-I-I-O-N-I siempre terminan con schwa más N-I. Y estas son todas las palabras de raíz latín. Como por ejemplo, información. Information. Shun. Information. Shun. No acentuamos esa parte. Information. Educación. Education. Televisión. Television. Decisión. Decision. Decision. Y por último, y diría yo que lo más importante de esta lección es lo que te voy a decir ahora mismo. Hay dos tipos de palabras en inglés. O son de contenido, lo que nos da significado la frase, que son verbos sustantivos, adjetivos y adverbios, o son palabras de función gramatical, sencillamente, que son preposiciones, auxiliares, conjunciones, determinantes, etc. Todas esas mini palabras que no se entienden muy bien en las frases es porque las decimos muy rápidos, y reducimos el sonido de sus vocales a la schwa, para poder decirlos rápidos y mantener el ritmo del inglés. Así que palabras como for, no decimos for you, decimos for you. Esto es para ti. This is for you. This is for you. Yo quiero ir. I want to go. Cambiamos to. I want to go. I want to go. I want to go. I can swim. Say nadar. I can swim. I can swim. I can swim. I can swim. Tengo algunos bolígrafos. I have some. Cambiamos some. Some. I have some pens. I have some pens. Incluso la palabra because, porque, se cambia a because, because, porque me gusta, because I like it, because I like it. Ahora creo que deberías ver la lección completa de las formas débiles en el vídeo que aparece aquí en pantalla, porque son sumamente importantes. Espero que te haya gustado este vídeo. De ser así, dale al like y nos veremos en el próximo. Hasta la próxima.